Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Aquí ya tenemos la presencia del doctor René Burro, el ortopedista Y nos viene a hablar cuándo has indicado un reemplazo total de rodillas Buenos días doctor, coméntenos un poco sobre este importante tema Y sobre todo para las personas que pues ahí tenemos problemas de rodillas Buenos días Buenos días, buenos días, muchas gracias Bien, este es un tema atractivo y además un tema ya cada día más frecuente en el país Hablar de gonartrosis Gonartrosis es la enfermedad a la que en la calle nuestros amigos televidentes y pacientes Conocen como desgaste de los cartílagos en la rodilla Entonces nosotros le llamamos a esa enfermedad gonartrosis La gonartrosis es un padecimiento que se espera que lo va a padecer la totalidad de los seres humanos Bueno, a partir de los 40 años Aproximadamente un poco antes, un poco después Empiezan cambios importantes Dentro de la estructura de nuestros cartílagos Se van deshidratando Se van poniendo un poquito más rígidos Van perdiendo elasticidad Eso los hace más frágiles Ya no absorben tanto la carga Como cuando eran cartílagos más jóvenes Y eso va generando ese desgaste Cuando vemos esas rodillas Entonces vemos que hay como cráteres en ellas ¿Verdad? ¿Qué produce eso en el paciente? Para que miremos qué tipo de paciente es el que se selecciona Para este tipo de cirugía De reemplazo articular Bueno, vamos a ver que este es un paciente Usualmente mayor de 60 años Un paciente que su síntoma principal es dolor Él nos dice que le duele su rodilla Especialmente cuando se incorpora Luego cuando empieza a caminar El dolor puede ser que baje un poco Pero luego reaparece Y este es un dolor que está presente Cuando él descansa Cuando él está acostado Pero especialmente cuando él se incorpora a caminar Si está sentado y él se pone de pie En ese momento el dolor es un poquito más severo También vamos a ver que el dolor Se incrementa cuando él está mucho tiempo de pie O realiza caminatas prolongadas Y es bien típico Los pacientes lo relatan de esa manera Fíjense que si salgo y me voy a la iglesia O me voy al súper O me voy a tal lado Y le preguntan ¿Y cuánto camina? Como tres, cuatro cuadras Entonces el dolor reaparece ¿Qué hay que estar sentado? En otras ocasiones No, cuando la rodilla entra en actividad importante Entonces aparece el dolor Y se puede acompañar de varias cositas Otros síntomas Inflamación Puede ser que tenga crisis de inflamación Va a aparecer también ruidito dentro de la rodilla Nosotros le llamamos chasquido Cuando él mueve su rodilla Mueve sus articulaciones Él siente crack, crack, crack Un ruidito Es porque la superficie ya no está lisa Como debería de estar cuando estaba joven Algunos pacientes Nos van a hablar de inestabilidad de la rodilla Que sienten debilidad En realidad eso no es un problema de la rodilla Sino que por el dolor Los músculos tienden a ir perdiendo volumen Y a ir perdiendo fuerza Al estar más débil La rodilla empieza a fallar mecánicamente Otro de los síntomas de los que nos van a hablar Es rigidez La rodillita se pone rígida Cuando ellos amanecen por la mañana Entonces ellos sienten más rígida la rodilla Les cuesta más flexionarla Y poco a poco esta rigidez se va acentuando Con el tiempo Entonces vemos que no logran flexionar bien la rodilla O que ya no la extienden completa Todos estos síntomas nos están hablando De un daño de la rodilla De una artrosis Si el paciente tiene más de 60 años Y llega con su cirujano ortopédico a examinarse Se le van a mandar varios exámenes Primero para conocer el problema No es que ya te vamos a hacer el cambio No, no, no Primero hay que conocer el problema Ver de qué se trata Normalmente el ortopedista le va a mandar radiografías de sus rodillas Y estas radiografías tienen que ser con el paciente de pie En bipedestación Preferimos que sea sin zapatos Descalzo y con el paciente de pie Para poder ver varios elementos Vemos uno, el efecto de carga Y eso nos dice cuánto se ha perdido en el espacio articular Vemos si se está perdiendo más a un lado que al otro Nosotros dividimos la rodilla Digamos en una parte externa y una parte interna ¿Ya? Las cargas pueden desviarse más hacia uno de esos lados Si es así Vamos a ver cómo la rodilla va cambiando sus ángulos normales A eso le llamamos ángulos de carga Esos lados externos o internos Nosotros le llamamos compartimentos El compartimento lateral, el compartimento medial Si el compartimento medial se está hundiendo más que el otro Los pacientitos adoptan una apariencia de sus piernitas como en paréntesis Nosotros decimos cornetos Entonces vemos que los viejitos o las personas mayores andan caminando cornetas Pero puede ser al revés también Puede ser que el compartimento externo esté asumiendo más las cargas El otro esté libre En este caso las rodillas se van para adentro Y se forma un patrón como en forma de X Todos estos elementos los examinamos en la radiografía Y para que esos elementos sean veraces Las tomas de estas radiografías tienen que ser de pie Una vez que el ortopedista mira esto Gradúa el estado de esa gonartrosis ¿En qué grado se encuentra? Ya no va a estar grado 1 porque esa es una rodilla normal Va a estar grado 2, 3 o 4 Que es un daño extremo, severo Eso va a permitir decidir delante de este paciente Cómo lo vamos a tratar Si todavía es muy temprano Probablemente su ortopedista le va a decir Mire, usted tiene una enfermedad degenerativa de la rodilla Que es degenerativa y es progresiva Es decir, que va a ir avanzando en el tiempo No se va a retroceder ¿Podemos tratar de disminuir los síntomas? Sí ¿Cómo? Le recomendamos que baje de peso Si estamos en el inicio Le recomendamos que baje de peso Que haga algunos tipos de ejercicios Caminar no es el más recomendable para este paciente Caminar es bueno, pero no para este tipo de paciente Porque va a aumentar el daño Va a aumentar la crisis de dolor y de inflamación Doctor, una vez digamos se le haya hecho el cambio Tal vez nos explica un poquito más Si su, digamos, si su rutina puede ser normal de la persona Él va a tratar de llevar una vida normal Vamos a dar analgésicos A lo mejor se le recomiende algún tipo de infiltración en la rodilla Para desinflamar Hay varios tipos de infiltraciones Rehabilitación Acondicionamiento físico Bajar de peso Y empezar a vigilar todas las enfermedades de base que él tenga Recordemos que son personas mayores Entonces estamos hablando de controlar hipertensión Controlar problemas de peso Controlar problemas metabólicos Como diabetes Problemas de la tiroides Eso lo hacemos auxiliado con otros especialistas Con los especialistas para eso Pero cuando tenemos ya Una osteoartritis que el ortopedista dice Esta es grado 2 o 3 La recomendación va a ser quirúrgica Por eso el tema de hoy era ¿Cuándo? ¿Cómo seleccionarlo y cuándo? Ya un paciente con una gonartrosis grado 2 Tiene bastantes limitaciones Ya un paciente con una gonartrosis grado 3 Ya anda con bastones Sufre mucho dolor Su calidad de vida está comprometida Y hay que tratar al máximo De que este daño no llegue a grado 4 Porque no es la misma prótesis que ocupamos En grado 2, 3 Que la que ocupamos en grado 4 Que es más complicada Ya un paciente con una gonartrosis grado 4 Es más difícil de operar Sus ligamentos Unos están estirados Y los otros están contraídos Sus músculos también tienen Otro efecto de contracturas En la parte posterior Y la cirugía ya va a ser una cirugía Mucho en parte blanda Más la cirugía ósea Más complicada El tipo de implante Más caro Entonces ¿Cuándo Debe seleccionarse a este paciente? Cuando normalmente estamos viajando Entre ese grado 2 o 3 El paciente también va a tener un norte Cuando él ya prácticamente A pesar de los medicamentos El dolor y las molestias se vuelven constantes A pesar de que lo infiltran Siempre tiene dolor A pesar de que tiene un medicamento instalado Siempre tiene dolor Y una vez Que su ortopedista le sugiere Mire El daño es muy grande Hay que pensar en operarse Tiene que empezar un periodo Nosotros le decimos Prehabilitación quirúrgica Prepararlo para esa cirugía Que él comprenda Lo que va a hacer la cirugía Empezar su programa de rehabilitación Desde antes de la cirugía Para que cuando él Llegue a su cirugía Él sepa cuáles son Los ejercicios que va a hacer Atender la parte nutricional Cuanto mejor nutrido llegue el paciente Mejor va a enfrentar El estrés de la cirugía Y dentro de ese proceso de prehabilitación Hacemos valoraciones cardiológicas Valoraciones sanguíneas Llevar al paciente El día de la cirugía A la mejor condición posible Esta no es una cirugía de urgencia Esta es una cirugía que nosotros preparamos Con varias semanas o meses De anticipación Pero que paciente seleccionar Y cuando El paciente Que ya a pesar de las medicaciones Y los tratamientos Ya permanece con las molestias El paciente que está tipo Grado 2, 3 En ese intervalo Bueno doctor Que recomendaciones usted da Y donde lo pueden localizar Bueno Nosotros estamos localizados En la policlínica nicaragüense Ahí está mi consultorio Creo que en la pantallita Salen los numeritos ¿Verdad? Y con el mayor de los gustos Nos pueden localizar también En redes sociales Y con el mayor de los gustos Si alguna familia O algún paciente Desea consejería Nosotros con el mayor de los gustos Bueno, muchísimas gracias Nosotras se nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni